¡Gente real! ¡Gente real! ¡Gente real! Estoy ronco, sí, pero señores, ustedes saben que esto va a empezar de una vez. Aquí está Gabriela y está Moisés, pero yo voy a arrancar con el bochinche porque tú sabes que ellos tienen partes, tú sabes. La gente de Sin Filtro lleva 18 temporadas y Fogaraté no lleva ni la mitad de la temporada y lo tienen ahí. Ahí, 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 te va a buscar Leo. Mira, Tamara no me cae muy bien cuando ella pone su boca sucia. Mi amor, pero esa mujer da los verdaderos números. Pero tengo, no, no. Tamara, con todo lo que dice. La de los números hay. A media también, todos. Voy a poner paréntesis, siempre he dicho, me encanta Tamara como talento, como talento me fascina. Yo digo que una ingeniera graduada de nivel y demás debe bajar los decibel a la mala palabra, que ya eso no está. Pero, claro, porque tú ella habla de su preparación que es correcta y una mujer empresaria muy exitosa, entonces como que esa vulgaridad no me gusta. Pero después de ahí, Fogaraté está dándole los números, está dándole ahí a la gente de Sin Filtro al punto que tuvieron que rescatar y decirle, surge desde el más allá y entró Lázaro, entiendas, que diga Vitaly y tuvieron que llevarla al programa. Vitaly hacía falta en Sin Filtro y habla tú que es tu competencia, ese programa, en horario, mi amor, lo puede buscar en YouTube. No lo busque en YouTube. Vitaly hacía falta. Tú no ves nada porque ustedes tienen que opinar. En Fogaraté, ustedes tienen que opinar. Mira, mira, cogió 200K ayer, 200K a la hora. Hacía falta para destruir o para hacer mella, ¿qué se dice? Para hacer mella en Fogaraté. Yo entiendo que el morbo de ver a Vitaly nuevamente al lado de Carobrito fue lo que funcionó ahí. Yo entiendo que ese grupo no necesita de Vitaly. Te voy a decir algo. Es lo que entiendo yo. Ese grupo necesita de Vitaly. ¿Tú sabes por qué? Necesita de Vitaly. ¿Por qué? Primero, te voy a diseccionar al grupo completo. ¿Por qué? Candy Flow, mía, la amo. Candy es el azúcar morena. Le cae bien a todo el mundo. Julai Piña, Julai Piña. Ay, Julai lo cae tan bien, porque acaba todo el mundo. Deseo de comerse el mundo, llegó como Rambo con el cuchillo en la boca. ¡Oh! Caro Brito, mía personal, pero tú sabes que Caro Brito es el sinónimo de petulancia y arrogancia junto, casado con Colombia. Entonces, eso nos gusta. Entonces, Sandra Berrocal, que es el talento con más, con uno de los talentos con más engagement y que más bien le cae a la gente. 100%. En esta nueva versión, parece una guerrera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Están discutiendo entre ellas? Te faltó Denise. Denise, Peña probada ya. ¿Qué pasa con Denise? Denise es un balance. Y hago la parte. Porque Denise hace un perfecto balance. Entonces, entonces, se pisa mucho. ¿Dónde está Denise en estos días? Mira. ¿Por qué fue que fue Vitaly? pero, no le pusieron un micrófono nuevo. Es que Vitaly, es que Vitaly fue de invitado a una entrevista. a una entrevista. Ah, a una entrevista. Lo que pasa es que como vendieron en las redes la llegada de Vitaly que se sentó al lado de Caro Brito, la gente entendió el regreso de Vitaly Sánchez a su fin. Ahora, todo el mundo se está comiendo a la pobre Sandra por lo que está haciendo de trabajar junto a Caro Brito. Pero mira qué es lo que está sucediendo con esto. Lo que pasa es que las muchachas, está bien que una de las cosas que le ha funcionado a Santiago ha sido como que generar los bochiches desde adentro, pero ya hay demasiada competencia afuera, ya los bochinches no se pueden generar desde adentro. Mientras ellas se están generando bochinches entre ellas, señores, los bochinches de Fogarate son internacionales, son gente respondiéndole a Amelia, gente de fuera respondiéndole a fulano, o sea, tú sabes por qué razón y lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza, ¿por qué va a ser el éxito de Fogarate? Porque es verdad que Fogarate tiene una pincelada vulgarina, vulgarina, pero le meten unas entrevistas de repente con nivel que eso rompe, rompe de una velocidad. ¿Y tú sientes que sin filtro no ha podido hacer eso? No, es que sin filtro no ha podido hacerlo y a quien tienen para hacerlo, ¿quién es? ¿Quién tienen para hacerlo? ¿Tú sabes quién tiene para hacer una buena entrevista ahí? Denisse Peña. Denisse. Yulay tiene para hacer una buena entrevista. No digo que Carobrito no sea. Todas tienen madera, pero es que están tan concentradas en ese ego femenino que no hay hacia afuera, no hay un hacia afuera y cuando hacen el hacia afuera, es un ataque directo. Ustedes por lo menos tienen un balance, tienen un matayuvia que se va por un chistecito, tienen una piriqueta, la piriqueta, independientemente de que yo critico algunas cosas, la piriqueta es comiquísima. No, la piriqueta es excelente, porque aparte de que puede opinar en sus temas, también señores, está dando duro porque está muy involucrada en el caso de Yailin, estar involucrada en ese caso de Yailin, tanto dando opinión, hablando de lo que pasó, que también ahí se metió un poco al medio, pero después está en el video musical y todo eso, le ha funcionado demasiado y ha tenido el número y todo eso le favorece al medio de ustedes a Fogaraté. En el video de Crazy también. En el video de Crazy con la berenjena. Entonces mira qué sucede con esto, qué pasa con la Piri y le voy a explicar, hace cuántos años no teníamos un nuevo personaje en los medios. Eso es así y yo amo a la Piri desde que salió. Ey, 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 hace cuántos años nada más teníamos a la Verni, a la Pitoninza y a Mía Cepeda. Mía Cepeda. No teníamos más personajes en los medios. Señores. Apareció la Piri. Por otro lado, ¿ustedes creen que funcionó después de hacer todo ese show, todo ese bulto que el amante, que no, que yo soy la mujer, que seguimos juntos y que trabajamos juntos, funcionó el video de Crazy Design? Yo creo que sí. Funcionó. Hasta yo quiero saber que tiene la berenjena. Yo creo. ¿Que tú quieres saber qué? Luego tiene la berenjena porque coño. Yo creo que sí funcionó. Funcionó porque todo el cuadro aquí lanzan videos en la semana casi diario. Creo que yo tengo todita, quieren, todita, quieren, todita, Y él logró en un video colocar el morbo de tener juntas a Sandra Berrocal y Carobrito en un mismo video. El morbo de también estar ahí participando. La Piri. El de la berenjena en la mano. La Piri que también en esa misma semana tuvo una controversia con Sandra que llegó a participar. ¿Qué fue? La controversia fue montada para ella y al video. No fue montada. No, Piri nos explicó que ya le habían escrito en el fin de semana para participar del video y lo de Sandra ocurre un martes, tengo entendido, un martes. Y qué raro que Sandra Berrocal sabiendo que estaba en el video hizo eso. No, porque para que tú veas, dijo Piri que en un primer momento le dicen tú tienes que venir al Edificio Rojo a grabar y la Piri puso sus condiciones y le dijo no, yo no voy a grabar en el Edificio Rojo ni con esas mujeres. Yo voy a grabar aparte, yo sola, en otro lugar. Entonces, aunque se vean en el video, nunca coinciden con ellas. Hablando del Edificio Rojo, señores, que lo lamento por un lado, pero tengo que decirlo, sacaron a Foque del Narciso González. Ah, sí, lo sacaron del teatro. Del teatro, de la sala Monina Sola. Pero Milagro Germán en una entrevista que le hicieron en The Último Minuto en Fitur, ella aclara que no, que ella respeta el contrato que ya tienen con Santiago y que... Entonces, ¿será un sonido? No, no sé. Estoy diciendo lo que dijo, yo estoy hablando de lo que yo vi en The Último Minuto. Ah, te voy a decir algo. Milagro dijo eso. Aunque me mate el pueblo y me saquete el corte. Pero, pero... Y me saquete el corte. Oye, sácale el corte a Juan. Pero antes de ese corte de Juan, él, cuando estamos grabando esto, hoy, hoy es miércoles, él publicó una foto que se sometió a una operación y que por eso él se había quitado toda esa semana. O sea, no sabemos si vuelve al teatro. Le voy a decir algo a ustedes. Me saque el corte. Aunque me maten, aunque me critiquen. Yo soy, creo que uno de los seres más justos con respecto a esto. Porque yo sé que en algún momento no voy a vivir solamente a hablar de Falándola. Yo soy un altita. Miren, es muy cierto que se está criticando que una sala, que un teatro para la cultura se lo entregaron a una cultura urbana. Pero también es bastante cierto que ese joven, independientemente de, tiene un gran poder de convocatoria. Y muchas veces, yo viéndolo en vivo, cuando veo la sala llena, a mí hasta se me aguan los ojos. Porque muy pocas veces tú vas a ver una sala llena de una gente y ir a disfrutar teatro. ¿Qué me gustaría a mí? Que él mismo en esa misma plataforma, como una forma de mecenas, Santiago, de verdad, de corazón, de mecenas, tú digas, hoy vas a lo foque, pero antes de empezar a lo foque, tú metes un microteatro, tú metes una micro obra, llámate a Rosa Aurora, llámate a Panda, tú metes una micro obra y que la gente vea, vea de principio, Concho, ¿qué es esto? Una micro obra, tú te llevas una suite de cualquiera de los musicales que lo hagan y después tú sigues con el programa. Porque tú vas a hacer con eso, a sembrar en que la gente puede ir no solamente a ese teatro, a disfrutar de a lo foque, sino también a disfrutar de cualquier obra que se ponga. Las ideas son muy culturales, Juan Esteban. Son muy culturales, pero te voy a explicar algo a ti. Aquí hay mucha gente, mira, el fin de semana pasado yo estuve dando un taller a jóvenes donde la gran mayoría, te soy sincero, hasta personas de un nivel social muy alto, no saben que la escuela de arte dramático es gratis. Oye, eso, pero toda la vida. No saben que la escuela elemental de música es gratis. Y jóvenes que no saben, que piensan que ya pasaron de la edad para adquirir una profesión en el arte. Yo sé que estoy pidiéndole esperas al olmo, porque el arte aquí, la gente es lo primero que te dice a ti, ¿qué te va a dejar a ti bailar? ¿Qué te va a dejar a ti cantar? Pero señores, tú vas a hacer que un muchacho que está en su casa tratando de buscar cómo pegar un tema urbano, que aprenda por lo menos a tocar un teclado para que pueda darle más nivel a su música. Eso es importante. sería un palo. Eso sería un palo. Entonces, yo creo que a nivel cultural, eso que está haciendo Foque, aunque muchos lo critiquen, ahorita eso se replica y se puede hacer que de verdad la gente asista al teatro o que hagan más salas de teatro. Sí, por cierto, señores, ustedes saben que hace mucho se dijo y también la situación que está pasando que Anuel podía venir a reclamar a Catleya por todos los inconvenientes, por estar metido ahí tecachi, situaciones judiciales, el cuidado de la niña. ¿Qué ustedes creen que significa esa foto que subió Anuel AA de su hija viene a reclamar a Catleya? ¿Pedirá la custodia? ¿Se podría ir Catleya a vivir a los Estados Unidos o a Puerto Rico junto con Anuel? Bueno, yo estoy viendo en algunos medios internacionales como que han puesto a correr esa bola y aquí también en República Dominicana como que ya dan como un hecho de que sí hay una intención de que Anuel reclamar la patria potestad de Catleya. De que eso él tenga la intención a que lo logre, ahí va a venir una disputa para él demostrar que en sus manos está mejor cuidada la niña, pero yo no creo que Yailin suelte a su muchacha. No, que ella la suelte una cosa. En la ley dominicana, wow, va a tener que hacerlo desde ese punto de vista. Me tengo que sincerar, miren, yo soy padre, es bella la niña, igual está él. Miren, yo soy papá de una niña y en un momento determinado yo tuve situaciones con la madre de la niña y yo recuerdo como ahora que a mí no se me dio la custodia de mi hija porque en este país no se le va a quitar una niña a su madre en este país, es lo primero y en ese momento yo había demostrado que yo tenía toda la capacidad de tener a la hija conmigo, a mi hija conmigo y de corazón yo te digo que a mí me da mucha pena que de verdad Yailin esté envuelta en esta situación que mucha gente me ve que yo la ataco, yo estoy atacando, ¿tú sabes por qué? Porque los niños cuando se crían en un mundo convulso así, después, cuando somos adultos, lo pagamos. Yo lo que creo es que ella debe de tomar acción por su vida, ella, Yailin, tomar acción por su vida para poder arreglar esa situación porque lamentablemente de la única forma que Anuel puede quitarle la custodia a la madre de Yailin o a Yailin es demostrando que la parte de él, de su familia, tiene mejor capacidad para tener a la niña y tengo para decirle algo lamentable, ¿a quién estamos viendo envuelta en problemas judiciales? A la segunda persona que se le da la custodia si la madre no puede que es a la abuela, que es Wanda. Entonces, ¿qué pasa con el lado de Anuel? El papá de Anuel y la familia de Anuel de parte de él no es convulsa, no anda en redes sociales, es privada. O sea, posiblemente, no estoy diciendo que sea seguro, si él tenga todas las de la ley, además que la niña es hija de él, es americana, que él pueda quitar la custodia no para tenerla a él, sino para tenerla la madre de él. Ahí, ahí entonces tendría que darse porque según tengo entendido, la niña aún no ha sido reconocida. Sí, 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 está reconocida. está reconocida y tiene su pasaporte americano. No, el pasaporte no, el reconocimiento sí. ¿Tú sabes por qué tiene el reconocimiento? Recuerda que el parto, él estuvo en el parto y si la niña cuando sale, cuando nace la niña, que le ponen un, ahí te dan un certificado de nacido vivo, eso es papá, y te lo dan ahí mismo. O sea, la niña no puede ni siquiera, o sea, tú no puedes ni siquiera sacarla. Te la dan el nacido vivo y te dicen vea esa ventanilla y él no la ventanilla y no la declara. Lo que te quiero decir es que el proceso para lo que tiene que ver con el pasaporte y el reconocimiento de ella como ciudadana americana, hija de un americano como de su nacionalidad, la de Anuel, él no ha hecho el proceso. Escúchame, enseña la foto de nuevo. La vamos colocando. Ahora mismo. Mira, en la foto, miren la foto, ¿saben qué tiene que hacer un padre? Que ya tenga la, o sea, que la niña esté declarada a nombre de él, ni siquiera tiene que llevar la niña a la embajada. Él va con la fotografía a la embajada americana y le dan el pasaporte a la niña y ya. O sea, el pasaporte azul de Cataleya es la más que tiene que ir con la foto y ya. Cuando llegan a cierta, cuando hay una edad tan pequeña que no tiene que ir el niño. Los míos, los míos, que tienen 14 y 13, yo le busqué pasaporte, o sea, le busqué visa incluso sin llevarlos. Tú nada más tienes que llevar, demostrar que tú dijo ya. yo lo que entiendo que real, real, y no real hasta la muerte con Manuel, lo que viene, si eso es cierto, que él está detrás de la custodia de su muchacha, de su hija, esa guerra va a venir más fuerte que la de Tecachi y la misma Yailin y Wanda. Ya lo saben. Eso viene más duro y más fuerte. El próximo programa vamos a hablar de eso, pero de verdad, no me puedo decir esto, un consejito, manita, mira, de verdad, de corazón, ponte para lo tuyo, dedícate a ti para que no vuelvas a hacer con ti, con tu hija, lo que hicieron contigo. Tú tienes todas, todas las de la ley para cambiar y ejercer una maternidad de corazón, de corazón, con mucho criterio y con mucha seriedad. Así que es lo que yo le deseo a Yailin, de verdad, de corazón. y la próxima semana estén atentos porque vamos aquí a regalar un iPhone, vamos a rifar un iPhone, así que suscríbanse, compartan este contenido, den like, denle a la campanita y también, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, gente real, ahí estamos, le vamos a contar ya pronto cómo va a ser la dinámica para poder ganarse ese iPhone. ¿Qué? Un iPhone 14. 14. Un 14 plus, cae muy bien, él mismo es viejo. Él mismo es 13. Él mismo es viejo. Señores, ¿y yo no lo puedo ganar yo? Estamos regalando un iPhone 14 y yo ando con un 13. No, no me agarraba un 13. Ay, Dios de la gloria. Así que estamos, gente real. Gente real. Gente real. Gente real.